Enfrentamiento Atacad y ejecutad a todos los blancos. Ventaja perdida. No. 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 Misión pesada en camino. Ventaja ganada. Misión pesada disponible. Ventaja ganada. Ventaja ganada. Ventaja ganada. Ventaja ganada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega munición pesada Tienes munición pesada Tienes munición pesada Ventaja perdida Solo quedan cinco minutos Tienes munición pesada 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 No te vengas abajo, has perdido esta, pero habrá otras batallas. No te vengas, no te vengas. No te vengas.